Paciencia Te líes por las ramas, te encuentras hundido en el lodo ¿Y qué ha pasado? Que se ha olvidado el verdadero significado del hip hop en puro estado Sin malos matices, que lo lleven a la violencia De ninguna clase, porque esto no es inteligencia Paciencia, bondad, modo de vida tranquilo Creo que por este camino yo seré un buen ser vivo Y seguiré aprendiendo de lo que enseña En Murcia Tropical, maestro, ya sabrás Mi mapa a mí perteneciente a la nueva escuela Absorberé conocimiento hasta que explote la sesera ¿Te enteras? Por mucho que esperas La libertad a veces llega, pero está el hip hop Para pasar de quien quieras, ayudar a cualquiera Y disfrutar la existencia Paciencia, más allá de la virtud Animo hermano, el cielo eres tú Paciencia, más allá de la virtud Animo hermano, el cielo eres tú Y pa' los buenos vivo y yo escribo mil letras Porque ella me da cuenta que son los que aprecian El gita, el arte, la crítica y mensaje Que caña reparten contra todo el montaje De la vida social pasamos hasta los huevos Ignorancia en nuestro camino, ni ahora ni luego Paso de dinero Ahí yo no me acerco, la tierra no es mía Allá yo pertenezco en el peor de los casos Y en el mejor adiós Buenas compañías y mejor hip hop De nuevo se olvida el amor Sal de lo material corazón No sientes la guadaña Dependencia que entraña Te hace comportarte de una manera extraña Ya se nota, te quedaste con lo malo de la raza humana Yo sigo con mi arte y voy a la posi de la zona norte Ya Paciencia, más allá de la virtud Animo hermano, el cielo eres tú Paciencia, más allá de la virtud Animo hermano, el cielo eres tú Bongo Music, Juan de Style Observo el mundo y pienso Ay, 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 ay Bongo Music, buen estilo Destino latino Ah, no te falla tío Creemos en el buen hip hop Conociendo a las personas cada vez mejor Mira que bien mundo cruel No quieres todo lo que ves, no tengo nada No hay felicidad, pa' qué pana La gente es infeliz y no se da cuenta Quieren competir con su estúpida renta Por mucho que tú ganes Tú ya no despiertas Ya no voy a oscuras, ya no voy a tiendas Ven un vinacrina, pero a ver quién lo encuentra La pego a la materia, pasa la cuenta Pues paga Con el deseo, la semilla del odio y su plaga Que hace que se descierren Aunque tú no lo hagas Hachas de guerra No más luchar por na' No más sangre derramar No más luchar No más sangre derramar Luchar por na' No más sangre derramar No más luchar Paciencia, más allá de la virtud No más luchar Animo hermano, el cielo eres tú Paciencia, más allá de la virtud Animo hermano, el cielo eres tú Y solo tú Rimo hermano, el cielo eres tú Y solo 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 tú